Saludos a todos y todas, tengan ustedes muy buenos días, señores ponentes, docentes del programa de estudios de computación informática y siempre dando gracias a nuestro padre creador. Mi nombre es Zinaida Condori, a nombre de la Magíster Elisea Quispeyapo, directora general del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huancané, departamento de Puno, provincia de Huancané y del programa de estudios de plataformas y servicios de tecnologías de la información, les damos la bienvenida al webinar del primer seminario internacional de tecnologías de la información y comunicación 2021. Damos inicio primero con el himno nacional. Seguidamente, invitamos al jefe de área del programa de estudios de computación, disculpen, de arquitectura, de plataformas y servicios de tecnologías de la información al Magíster Wilson Mamani Rodrigo para dar las palabras de presentación. Bien, ingeniero Zinaida, muchas gracias. Señores expositores, estudiantes y participantes del seminario internacional en tecnologías de la información y comunicación, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es el ingeniero Wilson Mamani Rodrigo. Soy coordinador del área del programa de estudios de computación e informática, actualmente que viene atravesando una nueva denominación, el cual se denomina arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de la información del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Huancané, perteneciente al departamento de Puno. Actualmente en el sistema educativo latinoamericano, las nuevas tecnologías de información y comunicación se encuentran en una etapa expansiva. El uso de estas nuevas herramientas informáticas como parte de un programa y proyectos integrados a los demás factores de aprendizaje ayudan a elevar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Todos estos cambios nos hacen reflexionar sobre las estrategias y metodologías en un proceso de enseñanza aprendizaje, ya que un estudiante necesita para insertarse exitosamente en la sociedad. En ese sentido, se debe promover cursos, talleres, seminarios orientados a promover la actualización del conocimiento de estas nuevas herramientas de acuerdo al avance de las tecnologías, dando mayor énfasis a la utilización del software libre. El propósito de este evento es actualizarse mediante la capacitación a estudiantes, a profesionales y público en general para un cambio de actitudes en cuanto a la utilización de nuevas tecnologías de la información, promoviendo así el manejo y dominio de nuevas herramientas informáticas y el software libre. Para lo cual presentamos en este seminario de nivel internacional, en donde se abordarán temas como informática forense, aplicaciones web con Laravel, minería de datos con Python, redes con fibra óptica, virtualización de Red Hat con Hyper-V, ciberseguridad, mandamientos para no ser hackeado. Asimismo, seguirá hablándose sobre las firmas digitales, la auditoría en SQL Server, las bases de datos en la nube y servidores Linux. El presente seminario tendrá una duración de tres días. Los expositores tienen una amplia experiencia, son residentes de países como Panamá, Ecuador, Nicaragua y Perú. Esperando que este presente evento sea de su satisfacción. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Wilson. Seguidamente daré a conocer el programa general de los temas que se va a llevarse a cabo durante estos tres días del primer seminario internacional. Lunes 27 quedaremos inicio con el tema informática forense, la ponencia que va a ser realizado por el ingeniero Ricardo Serrano de Ecuador. Seguidamente, el tema de aplicaciones web con Laravel, a cargo del ingeniero David Benavides, también de Ecuador. Siguiente, minería de datos con Python, a cargo del ingeniero Arturo Chura Noriega, Perú. El día martes, fecha 28, tema redes con fibra óptica, a cargo del ingeniero Robert Romero Flores, Perú. Seguidamente, el tema de virtualización en Red Hat, a cargo del ingeniero Luis Gustavo Torto, Perú. El siguiente tema, correspondiente al día martes, ciberseguridad, mandamientos para no ser hackeado, a cargo del ingeniero Magdiel Gutiérrez, desde Panamá. Miércoles 29 de septiembre, el tema, firmas digitales en la web, a cargo del doctor Pedro Laura Murillo, Perú. Seguidamente, el tema, auditoría en SQL Server 2019, a cargo del ingeniero Orlando Tapia, de Ecuador. El siguiente tema, base de datos en la nube, a cargo del Magíster Darwin Arias Martínez, de Ecuador. Y servidores en Linux, a cargo del PISDIC, Carlos Leal, de Nicaragua. Son los temas que acabo de mencionarles, que se va a llevarse a cabo durante estos tres días del seminario internacional. El día de hoy, daremos inicio con el tema de informática forense, a cargo del ingeniero Ricardo Serrano, que ya está presente con nosotros para que realice la ponencia. Muchísimas gracias, ingeniero Ricardo Serrano. Muy buenos días. Es un gusto bien grande para mí poder compartir un poco de conocimientos con ustedes, a la vez felicitarles por este primer evento, por este primer seminario internacional de tecnologías de la información. Es muy importante que demos a conocer, no solamente en cada uno de nuestros países, sino a nivel mundial, a nivel latinoamericano, todo lo que tenemos dentro de estas nuevas áreas, de estas nuevas áreas tecnológicas, pues justamente una de ellas es la que me toca exponer el día de hoy, relacionada con la parte de la informática forense, que con gusto lo haré cuando ustedes me lo pidan, por favor, cuando ustedes me autoricen para poder compartir pantalla e iniciar mi ponencia. Ingeniero, muchísimas gracias nuevamente. Ya damos inicio, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bien, como inicialmente se los había comentado, el primer tema de exposición, de ponencia, va en relación a la parte de la informática forense. Es una nueva área que día a día va ganando mayor auge en toda la parte de investigación, de análisis de delitos informáticos y un sinnúmero de cuestiones que normalmente van conjugadas con la seguridad de la información y con la seguridad informática. Antes de iniciar con todo esto, permítanme presentarme, mi nombre es Ricardo Serrano, soy de Ecuador, un vecino país de Perú. Soy ingeniero, soy ingeniero en sistemas y mi área de especialización justamente es la informática forense. Tengo más de 21 años de experiencia en el área y, bueno, conjuntamente con ello en algunas otras áreas. Actualmente soy instructor de Cisco, con varias certificaciones, adicionalmente yo de VMware y otras áreas que convergen justamente en la parte de las tecnologías de la informática y de la comunicación. Bueno, para no hacerle muy extenso mi presentación, vamos directamente a lo que es mi ponencia relacionada con informática forense. De pronto todos hemos escuchado informática forense o alguna otra área de la forense. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Eso es lo que justamente el día de hoy vamos a ver, no solamente con la parte teórica, sino también algunas cosas que es importante que todas aquellas personas que nos están viendo, que están participando en este primer seminario y de pronto tengan la posibilidad o el interés de seguir esta carrera, de seguir esta área, vayan enterándose de qué es lo que tenemos que hacer previo a una investigación. Bueno, como ustedes saben, si hablamos de la parte forense, estamos hablando de una ciencia que es totalmente amplia. Como ciencia, no solamente aplicamos la informática forense o la parte de la forense en la informática o en la tecnología, sino que también existe un sinnúmero de campos. Por ejemplo, hablamos de la medicina legal y forense, de la serología, hablamos también de la toxicología, del análisis y comparación del ADN, de la odontología, la antropología, la entomología y dentro de una de las áreas que también se indican que son importantes, la informática forense. ¿Pero qué es la forense? La forense justamente viene de una terminología de un latín que indica justamente foro y hace algunos años atrás era demostrar a través de evidencias dentro del foro para que exista la factibilidad de poder dirimir, de poder dictaminar algún tipo de sentencia. Actualmente, si hablamos de forense informática, estamos justamente indicando de ciertas técnicas científicas que nosotros aplicamos para que podamos, a través de ciertos eventos, de ciertos artefactos, como nosotros los llamamos internamente, o evidencias digitales, poder recrear algún tipo de delito informático o de algún, alguna forma de intrusión informática que haya sucedido, haya acontecido dentro de la infraestructura informática. Si hablamos nosotros de una infraestructura tecnológica o informática, no solamente es la computadora, sino también hablamos aquí de todo aquel dispositivo que funcione con un sistema operativo residente. Es decir, un computador, un dispositivo móvil, un celular, una tablet, un router, y cualquiera que el dispositivo, valga la redundancia, tecnológico que funcione con sistemas operativos. Entonces, todo esto converge dentro de la parte de la informática forense. Ahora, dentro de esto, lo que nosotros realizamos para poder aportar con información para ciertos tipos de casos de carácter judicial es buscar, analizar, observar y presentar a través del informe toda la investigación o el análisis que nosotros hemos realizado. Es decir, que no solamente debemos considerar la evidencia que en ese momento podemos verificar, que podemos palpar, que podemos en cierto modo, bueno, capturar, sino que internamente existen diferentes artefactos, diferentes evidencias, que debemos nosotros, que debemos nosotros como informáticos forenses, capturar, para posteriormente analizar, a la vez preservar, que los datos no se dañen, que los datos no se modifiquen, y por último, presentar a través del informe. Estos pasos son bien importantes dentro de nuestro análisis forense o cualquier tipo de análisis que normalmente se realicen empleando aquellas normativas, aquellas técnicas científicas de la forense informática. ¿Qué hace la forense informática? Cuando nosotros nos encontramos dentro de cualquier tipo de indicio en el que haya existido alguna afectación a la infraestructura tecnológica, a la infraestructura física, a la infraestructura crítica, de cualquier tipo, esto sea de servidores, de nube, de datos, o inclusive dentro de nuestra misma infraestructura crítica que tenemos en cada uno de nuestros hogares, es aquí donde justamente viene la informática forense, que justamente lleva, se lleva a cargo en un entorno digital, un entorno virtual, o en sí, dentro del entorno de carácter físico. Vuelvo a ratificar, es todo aquello que nosotros tenemos como aparatos electrónicos conectados mediante algún, por ejemplo, cableado estructurado, mediante, por ejemplo, el Wi-Fi, o mediante algún tipo de conexión de datos. Entonces, converge absolutamente toda la parte tecnológica que nosotros actualmente utilizamos. Adicionalmente a ello, ¿sí? Son metodologías para poder obtener información de diferentes fuentes. Si hablamos definitivamente de algún aparato electrónico que funcione con un sistema operativo, no solamente vamos a tener los datos en el computador, en el disco duro, en la pendrive, sino que los datos que nosotros manejamos normalmente son de diferentes fuentes. Por ejemplo, correos electrónicos, páginas web, registros de sucesos, y todos aquellos archivos que nosotros como usuarios generamos, creamos utilizando este tipo de tecnologías. Con todo lo que les acabo de comentar, lo que buscamos dentro de la informática forense es realizar una investigación profunda considerando seis preguntas muy importantes. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y el por qué? Estas seis preguntas claves son las más importantes dentro de la investigación informática forense, dentro del análisis informático, dentro del análisis informático forense. ¿Por qué yo siempre doy dos posibles alternativas? Si hablamos de informática forense o del análisis informático, estamos nosotros llegando hasta ciertos puntos con cada uno de los términos. Por ejemplo, si hablamos de un peritaje informático, este está inmerso dentro de la investigación informática forense, porque con el peritaje informático llegamos hasta cierto punto, pero con informática forense analizamos profundamente el por qué sucedieron los hechos, de qué manera, quiénes fueron o quiénes están dentro de este tipo de incidente, cuándo fue, cómo lo hicieron y cuál fue el motivo, el por qué. Es decir, si hablamos de la forense informática, este engloba absolutamente todo lo que normalmente nosotros solemos hacer, o podríamos en este caso indicar, todas aquellas técnicas que se emplean en la seguridad informática o de la información, ¿sí? Y aquel peritaje, el análisis que podamos realizar a ciertos archivos. Entonces, todos estos datos, al final, se enmarcan en la parte de la investigación informático forense. Recordemos, dentro de este tipo de trabajo, normalmente siempre preguntamos o nos preguntamos o aplicamos estas seis preguntas claves. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Es muy importante. Los aspectos a tomar en consideración, a tener en cuenta, dentro de un análisis forense, son varios. Entre ellos, el propio escenario de la actuación, qué es lo que sucedió, ¿sí? ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde fue? ¿Dónde se suscitó? ¿Sí? Así como las circunstancias adyacentes. Es decir, dentro de una escena del delito o dentro de una escena del crimen, como nosotros normalmente lo llamamos, ¿qué está inmerso dentro de esta escena? No solamente son los computadores, sino todo lo que está internamente ahí. Por ejemplo, pendrive, el mismo router, ¿el por qué? Porque funciona justamente con un sistema operativo. Este da la factibilidad de disponer diferentes canales de Internet y, por tanto, este genera un log. Es decir, que este también es un artefacto o un aparato de una potencial evidencia digital. Y así un sinnúmero de elementos que convergen dentro de la misma escena del delito, de la escena del crimen. Adicionalmente a ello, las evidencias, teniendo en alta consideración tanto su volatilidad como la propia alteración de éstas. Esta parte de la volatilidad es lo que vamos a ver en unos minutos más. Es decir, que si nosotros, empleando la informática forense, realizamos algún tipo de investigación, siempre debemos ir a la adquisición de lo más importante, de lo más volátil. Como, por ejemplo, la memoria RAM y algunos archivos muy interesantes y muy importantes que se encuentren internamente en el sistema operativo, que son justamente los que vamos a ver. Adicionalmente a ello, los sistemas tecnológicos involucrados. Si hablamos de sistemas tecnológicos, no hablamos solamente del computador, sino de todo lo que se encuentra en el entorno. Por ejemplo, cámaras de videovigilancia. ¿Por qué las cámaras de videovigilancia? Porque guardan información mediante sistemas operativos intráticos. Por ejemplo, adicionalmente a ello, los termostatos. ¿Por qué? Porque dentro de un termostato que funciona justamente con las nuevas tecnologías de comunicación, también tienen sistemas operativos, a través de los cuales puede existir algún tipo de instrucción o hackeo. Entonces, dentro de los sistemas tecnológicos involucrados, hay muchos. No solamente el computador como nosotros creemos, sino todo lo que está alrededor. Y adicionalmente a ello, la propia pericia y capacitación tecnológica del analista, del investigador, del informático forense, que partiendo de los elementos anteriores, debería llevar a cabo unas conclusiones claras basadas en argumentos técnicos y que éstas, a su vez, sean entendibles por el juez. Si nosotros de pronto emitimos algún tipo de informe de una investigación con terminología totalmente técnica que no sea o no se encuentre al entendimiento del abogado y del juez, podríamos prácticamente caer en la típica disfuncionalidad y por ende un inconveniente que se podría enmarcar como un fraude procesal. Por el no entendimiento o la ignorancia de estos temas por parte de los jueces y los fiscales. Son bien importantes estos aspectos que debemos nosotros considerar tomar en cuenta para realizar un trabajo de investigación informática forense inclusive de un peritaje informático o un análisis previo de los hechos o de lo que sucedió dentro de esa infraestructura. Para que podamos nosotros realizar todo esto nos basamos en una metodología. Esta metodología es común para todas aquellas áreas que se aplican en la forense. estamos justamente hablando de que es un estándar de procedimientos que debemos realizar. Entre esos estándares de procedimientos el primero justamente es la adquisición. Aquí empleamos técnicas para poder adquirir la información los datos o las posibles evidencias para nuestro caso. Posteriormente la adquisición viene la preservación los datos tienen que preservarse tal y cual nosotros hayamos encontrado en el dispositivo. Esto justamente para poder garantizar la cadena de custodia y poder informar en el momento adecuado de que esa evidencia no tuvo ningún tipo de modificación durante toda la línea de tiempo de investigación. Posterior a la preservación de los datos viene ya lo más importante el análisis la investigación propiamente de qué es lo que sucedió cómo se lo hizo cuál lo hizo o quién lo hizo y todas aquellas seis preguntas que anteriormente nosotros habíamos analizado. Posteriormente al análisis viene la documentación aquí nos hablamos de diferentes normativas a nivel internacional como también la ISO 27.036 que es muy importante para que dentro de nuestro análisis informático de nuestra investigación no perdamos el norte y nos podamos desviar por ciertos puntos que no estarían dentro de nuestra investigación y por ende en lugar de poder demostrar a través de un informe favorable para cierto caso de pronto tengamos nosotros que ser los entusiados entonces por ello es muy importante que podamos mantenernos a través de ciertas normativas durante todo este periodo y por último la presentación es decir presentar todo a través de un informe toda la investigación que nosotros hemos realizado durante el tiempo previsto recreando los hechos a través de ciertas normativas a través de ciertos sistemas o a través de ciertas técnicas y todo ello tiene que justamente normarse por medio de la documentación para que a través de la misma documentación presentemos mediante un informe al respectivo juez o en este caso aquella persona que esté dentro de o encargado de esta investigación que nosotros estamos realizando es decir que estos cinco puntos de la metodología general es absolutamente para todos los casos no solamente en la parte informática sino también en aquellas otras áreas de la forencia donde podamos aplicar como también es muy importante indicar que dentro de la forencia de manera general aplicamos el principio de intercambio de Locard Locard fue considerado el padre de la forencia este padre de la forencia justamente indicó que a través de su principio que todos aquellos que están dentro de una escena del crimen o una escena del delito dejan algo de sí y se llaman algo de le sed eso es verdad claro que sí es lo que vamos justamente nosotros a determinar es decir que todo lo que suceda dentro de un computador dentro de un sistema operativo o dentro de cualquier aparato tecnológico siempre vamos a encontrar evidencias de qué es lo que sucedió por qué medios infectó por ejemplo quién lo hizo y específicamente para determinar el por qué para entender más de lo que yo les estoy indicando vamos a tener lo siguiente el sistema operativo más común a nivel mundial justamente es Windows como ustedes saben este sistema operativo es el más hackeable es el más en cierto modo utilizado el más importante para los delincuentes informáticos el por qué pues justamente porque del 100% de usuarios informáticos el 97% utilizan Windows y el 3% restante se podría decir que se dividen entre alguna de las distribuciones de Linux y Mac pero retornemos al 97% de usuarios que utilizan un sistema operativo Windows este sistema operativo que ustedes justamente pueden observar en este preciso momento en pantalla tiene varios puntos muy importantes que debemos considerar dentro de nuestra investigación y lo que vamos a hacer en este preciso instante es justamente analizar aquellos archivos que podemos nosotros considerar como prioritarios dentro del análisis forense recordemos que anteriormente hace unos minutos atrás hablábamos del mayor grado de volatilidad de los datos es decir que para una investigación forense debemos siempre adquirir todos aquellos datos de mayor volatilidad aquellos que somos informáticos sabemos que la mayor volatilidad que tienen dentro de un entorno informático si hablamos del computador netamente es la memoria RAM dentro de la memoria RAM se almacena mucha información de hecho la RAM es uno de los principales artefactos que tiene que ser recuperados en un entorno vivo o un entorno en caliente es decir el equipo que en este preciso momento ustedes pueden observar a través de sus pantallas está activo está vivo está caliente hablamos de un entorno muerto o un entorno frío cuando el equipo está apagado ahí definitivamente la RAM no puede recuperarse porque es obvio estaba apagado no estaba activo pero cuando el equipo está activo como en este preciso instante los archivos más importantes para la investigación es la captura de la memoria RAM la captura de los paquetes de red y algunos otros archivos que son propios del sistema todos estos archivos son de la mayor alta volatilidad y es aquí donde justamente nosotros podemos encontrar la mayor cantidad de información que es totalmente válido para nuestra investigación de pronto todos de pronto sabemos que la memoria RAM nos ayuda o aporta prácticamente con la velocidad en el computador pero no solamente de ello la memoria RAM a más de que le ayuda a la velocidad le permite almacenar datos por ejemplo todo lo que nosotros realizamos durante la sesión va almacenando lo que vamos digitando archivos que se han abierto inclusive aquellos secuencias o aquellas secuencias que se están ejecutando en segundo plano como por ejemplo malware virus y todo este tipo de códigos maliciosos se almacenan dentro de la memoria RAM y todo esto nosotros podemos recuperar a través justamente del volcado de memoria por tanto la memoria RAM es un artefacto muy importante para nuestra investigación adicionalmente a ello les decía los paquetes de red es verdad para ello utilizamos diferentes archivos o diferentes programas que nos permiten adquirir pero porque los paquetes de red bien sencillo toda aquella intrusión que nosotros tenemos desde el exterior o desde el interior es mediante la colectividad de internet mediante la red puede ser esta land o mal por tanto capturar todos aquellos paquetes activos del computador es uno de los archivos que también se considera de alta volatilidad y prioritarios adicionalmente a ello algunos otros archivos que justamente les voy a indicar normalmente nosotros creemos que la información se guarda directamente en el disco duro es verdad en el disco duro se guarda la información en mis documentos mis imágenes y todas aquellas carpetas que nos sirven a nosotros como usuarios para guardar los datos que vamos generando utilizando cualquiera de los servicios o programas o software prácticamente instalados en el documento pero adicionalmente a ello tenemos diferentes archivos propios del sistema que le ayudan a Windows a balancear su funcionamiento no solamente la memoria sino también archivos que son propios del sistema que están protegidos por el sistema y que están ocultos del sistema estos archivos justamente nos permiten ir almacenando los logs o la paginación nos permiten ir por ejemplo almacenando todos aquellos programas que están activos previo a la hibernación y todo absolutamente todo lo que normalmente no se está ejecutando en primer plano dentro de la memoria RAM y para que esta le permita liberar sin tener la necesidad de iniciar el computador o reiniciar el computador simplemente coger esos paquetes y llevarlos a otro archivo temporal en el sistema donde le permitan mantenerse activos para que en algún momento que podamos nuevamente volver a llamar ese procedimiento ya no tenga la necesidad de esperar tantos minutos de pronto o segundos sino que de manera directa se abra el programa sin tener que iniciar desde cero entonces todo eso de allí es muy importante y son aquellos archivos de más alta volatilidad ¿cuáles son? pues justamente los siguientes como ustedes pueden observar en este preciso momento he digitado un comando justamente para ver la información que yo tengo acá y como ustedes pueden fijarse podemos justamente observar solamente las carpetas principales que están justamente acá pero no se encuentran en algunos otros archivos si yo procedo en este preciso instante a visualizar los elementos ocultos solamente encontramos el program data pero no tengo ningún otro archivo simplemente porque esos archivos que están en el disco C en la raíz del disco son los más importantes y por ende los más protegidos por el sistema ya les voy a explicar cuáles son aquellos al momento que yo visualizo los archivos ocultos como en este preciso instante lo acabé de hacer podrán ustedes fijarse inclusive en sus equipos informáticos que además de las carpetas propias del sistema o las que nosotros como usuarios hayamos generado hayamos creado se presentan archivos como en este caso el iberfile el pagefile y también el swapfile estos tres archivos conjuntamente con la captura de la memoria RAM son considerados de mayor o de más alta volatilidad y por ende para nuestro tipo de investigación o nuestro trabajo de investigación estos archivos son los que debemos adquirir los que debemos preservar y por ende investigar y analizar para ver qué datos tenemos dentro de esto para entender mejor vamos a hacer un pequeño taller una pequeña práctica y para ello justamente voy a generar lo siguiente dentro del escritorio voy a crearme en este preciso momento una carpeta que se llame pruebas y aquí voy a almacenar todos estos archivos para que posteriormente yo pueda analizarlos en este preciso instante estoy realizando un procedimiento de adquisición de información pero si nos vamos a la metodología y a todas las normativas de carácter internacional nosotros no tenemos que en este caso modificar la escena del crimen lo que yo hice en este instante generando esta carpeta está yéndose en contra de lo que normalmente indican las normativas porque estoy modificando por ratificar la escena del crimen y eso no es factible no es lo más recomendable pero para nuestro caso para lo que estamos nosotros analizando el día de hoy lo vamos a hacer vamos a irnos contra los procedimientos de la pérdida informática normal muy bien es aquí donde voy a copiar estos archivos el iberfile el pagefile y el swapfile pero antes de aquello ¿qué tienen estos archivos? el iberfile más o menos podríamos asociarlo como la hibernación y así es este archivo puede estar activo o no puede estar activo dependiendo de la configuración del sistema operativo en mi caso lo tengo activo justamente para que ustedes puedan observar que es un importante ¿qué tenemos dentro del iberfile? aquí se almacenan todos aquellos procedimientos tanto en primer plano como en segundo plano de los programas que están siendo activos es decir que cuando se hiberna el sistema operativo o nosotros cerramos la laptop sin apagar el sistema operativo entre un punto de inconsciencia es decir en un punto de hibernación es conocido por todos nosotros que cuando volvemos a abrir la portátil o presionamos enter automáticamente se vuelven a cargar todos aquellos programas que estuvieron abiertos antes de la hibernación entonces justamente todos esos archivos todos esos paquetes de ejecución en primero y en segundo plano se almacenan acá en el iberfile entonces es importante claro que sí porque a través de esta captura podríamos nosotros analizar qué programa estuvo abierto o qué es lo que está aún abierto si vamos por ejemplo de algún programa a algún malware podríamos nosotros aquí poder capturar el programa en ejecución vamos con el page file el page file es un archivo de paginación es decir que aquí se guardan a través de los logs todos aquellos programas que no están siendo utilizados o aquellos procesos que no están siendo utilizados en este momento y que necesariamente pueden estar almacenados en la memoria RAM es decir el page file es una ayuda a la memoria RAM para que aquí se almacenen o el sistema operativo envíe directamente a este archivo a este contenedor aquellos programas y servicios que no están siendo utilizados en este preciso momento pero que en algún punto de ejecución podrían volver otra vez de ejecución y por último tenemos el swap file el swap file que es el que tiene menor capacidad es también un archivo de ayuda como el page file en el swap file que también le permite almacenar parte de la memoria RAM encontramos ciertos procedimientos ciertos procesos es aquí en el swap file que nos da la factibilidad de tener como una memoria virtual para que le ayude de una manera más rápida la ejecución de ciertos problemas ¿sí? ahora lo más importante aquí en el page file aquí nosotros podemos incluso encontrar desde las credenciales de acceso es decir las claves de acceso correos electrónicos y ciertos metadatos que nosotros emitimos que nosotros generamos durante la sesión del equipo conjuntamente esos archivos con la captura de la memoria RAM son bien importantes lo que vamos a ver en este preciso momento es como copiar respaldar estos archivos para que sean analizados para ello justamente vamos a utilizar un programa que es gratuito bueno hay dos versiones el de pago y el gratuito y este programa gratuito denominado FTK Imagine lo pueden descargar directamente de internet no tiene un solo costo y es muy peligroso para realizar un sinnúmero de análisis dentro de nuestro entorno informal con este programa vamos nosotros a capturar tanto la memoria RAM como también a copiar estos archivos que son bien importantes un punto muy importante que debemos nosotros considerar es que estos archivos al momento que nosotros copiamos o si queremos copiarlo normalmente con el comando copy no nos van a permitir el porqué porque son archivos protegidos por el sistema y adicionalmente a ello están en uso por tanto no van a permitirse copiar pero para ello nosotros utilizamos justamente este programa en este preciso instante voy a copiar utilizando la típica metodología que en la parte de la forencia se lo hace este programa es como les comentaba gratuito y nos da la factibilidad de agregar ciertas evidencias acá en el primer icono yo puedo agregar evidencias que pueden ser discos físicos es decir los discos duros en toda su su extensión archivos o discos lógicos imágenes o archivos de imagen y algunas otras carpetas contenedoras lo que yo voy a hacer en este preciso instante justamente es montar en este preciso momento un disco lógico es decir una partición donde yo tengo la información para ello selecciono lo que significa el drive y a continuación selecciono en este caso sabemos que aquellos archivos el hyperfile el swapfile y el pagefile se encuentran en la raíz del directorio principal es decir en el disco C como en este caso doy un clic seleccionando y a continuación monto la información aquí tengo toda la información que contiene esa partición claro que se encuentra justamente a través de código binario y algunos archivos que si se pueden leer tal como nosotros estamos viendo en este momento pero eso es lo importante lo que yo necesito en este preciso instante es justamente preservar aquellos datos de mayor alta volatilidad para ello en la ventana de evidencia voy a desplegar toda la información que contiene el disco C y para ello justamente bueno se procede en este preciso momento a analizar a desplegar todo lo que tiene esta unidad por raíz del directorio se está generando el árbol de directorios y posteriormente ello nos va a permitir visualizar la información mientras se carga por favor si tenemos alguna pregunta alguna consulta al respecto es el momento de poderla realizar me parece que no hay preguntas si hiciste alguna pregunta por favor me gustaría que de igual manera de manera directa se la pueda realizar y con gusto podríamos responder bien vamos a continuar se ha desplegado en este preciso momento todo el contenido de la raíz principal del disco C y a continuación se han presentado las carpetas o subparticiones podríamos decir que en este instante que están asociados a la raíz del directorio dentro de root como ustedes pueden fijarse aparecen todas aquellas carpetas tanto ocultas y propias del sistema que están atribuidos a esa partición y entre ellos como ustedes se pueden visualizar pueden visualizar encontramos encontramos el hyperfile el pagefile y el swapfile estos tres archivos como les decía son importantes y los que debemos nosotros adquirir esta es una parte la primera parte de lo más importante que nosotros informáticos forenses tenemos que hacer la adquisición de los datos gratis para ello yo he seleccionado los tres para no tener que hacerlo uno por uno y a continuación voy a presionar el botón secundario del mouse exportar archivos porque eso es lo que voy a hacer a exportar estos tres archivos a una carpeta principal en este caso se encuentra dentro del escritorio y le he llamado le he llamado pruebas acepto y en este preciso instante está copiándose todos estos tres archivos hacia la carpeta denominada pruebas recordemos estamos en este preciso instante realizando la adquisición de los archivos de mayor alta volatilidad estos nos van a permitir más adelante realizar cualquier tipo de búsqueda de indagación de investigación y al mismo tiempo estos archivos nos van a permitir recrear la escena del delito la escena del crimen conjuntamente con otros datos importantes o metadatos que debemos justamente extraer de todo el dispositivo que ha sido perjudicado adicionalmente a estos tres archivos recordemos que la memoria RAM también es muy importante ¿qué tenemos en la memoria RAM? como les decía anteriormente esta no solamente nos sirve para dar mayor velocidad dentro de la memoria RAM encontramos absolutamente todo lo que hemos digitado las credenciales de acceso correos electrónicos archivos y todo lo que se está ejecutando en este preciso instante en el computador bien después de que ya se ha copiado en este preciso momento voy a ejecutar el comando a través de este pequeño icono para poder capturar o volcar la memoria RAM para posteriormente ser analizado ¿sí? voy a ejecutarlo aquí me indica que seleccionemos el pad o la dirección donde vamos a almacenar o vamos a copiar el volcado de la memoria RAM y de igual manera ¿no? yo tengo en este preciso momento dentro del escritorio una carpeta denominada pruebas y es aquí donde voy a generar esa imagen el volcado de memoria RAM por defecto tiene un nombre denominado mendam punto voy a dejar de tal como está no hay ningún inconveniente y adicionalmente ello nos da dos alternativas y fíjense justamente aquí nos indica que si queremos incluir el page file ya no va a ser necesario porque ya lo copiamos anteriormente adicionalmente ello me dice si podemos crear el archivo AD1 ¿por qué? porque ese de aquí justamente es una extensión que puede ser utilizado con otros programas de análisis en este caso no quiero ninguna de los dos sino simplemente capturar la memoria y listo capturo la memoria RAM y en este preciso momento está realizándose el mercado de memoria mientras esto sucede fíjense en lo que vamos a ver voy a ingresarme a la carpeta que yo he generado está en el escritorio y se llama pruebas aquí se está generando ya pero algo muy importante no aparece en el resto de archivos como son archivos importantes y protegidos por el sistema lo que nosotros tendríamos que hacer simplemente es dirigirnos a vista en opciones en la ficha ver y desactivar la opción que dice ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos ¿ok? o en este caso ocultar archivos protegidos del sistema operativo voy a desactivarle esta opción y listo ya podemos nosotros observar en este preciso instante los tres archivos que anteriormente hemos generado y adicionalmente a ello el archivo de memoria que está justamente acá se ha generado de hecho tengo 8 gigas de memoria en el equipo y se ha generado casi 9 gigas se ha capturado 9 gigas de información perfecto tengo ya en este preciso instante los cuatro archivos de mayor volatilidad y los más importantes a través de los cuales puedo yo encontrar un sinnúmero de datos que nos van a permitir recrear la escena del crimen y por ende saber qué es lo que sucedió cómo lo hicieron o quién actuó para poder finalizar voy a hacer lo siguiente voy a ingresarle justamente hacia la siguiente parte voy a montar en este preciso momento otra carpeta virtual en este momento va a ser datos ¿por qué datos? porque yo lo tengo dentro de datos la información generada dentro de la carpeta mis documentos etcétera etcétera yo tengo justamente guardado acá la información y vamos por lo siguiente dentro de la carpeta desktop que es el escritorio voy a encontrar la carpeta pruebas y dentro de pruebas justamente lo que yo anteriormente grabé con un simple ejercicio general te dicen algo muy importante voy a abrir voy a analizar el volcado de la memoria en este preciso instante ya tenemos la información aquí está todo lo que yo he realizado durante todo este tiempo desde el preciso instante que encendí el equipo hasta este instante aquí está toda la información pero como ustedes se pueden fijar está posiblemente en códigos y algunos no vamos nosotros a poder entender existen programas como por ejemplo el laptop si que es un software libre uno de los programas más completos con el que nos permiten analizar y al mismo tiempo recuperar la información que dependiendo la investigación nosotros podamos aportar pero vamos justamente a ver si podemos encontrar información acá claro que sí presione el botón secundario del mouse me voy a find y voy a buscar aquí algo ejemplo hace unos minutos atrás antes de este antes de que iniciemos esta primera ponencia yo ya había generado ciertas búsquedas y había generado inclusive ciertos correos electrónicos ejemplo yo quiero por ejemplo dentro de mi análisis o dentro de mi investigación informática forense saber si el individuo dueño del equipo donde nosotros realizamos la adquisición de la memoria grande envió correos electrónicos bien sencillo voy a visualizar todos aquellos correos electrónicos por ejemplo que sean de gmail.com buscar y aquí tengo el primer correo electrónico se ha enviado un correo electrónico o se ha recibido un correo electrónico de euker.grup arroba gmail.com tengo ya el primer correo electrónico vamos a seguir buscando acá tengo otro correo electrónico que posiblemente ingresó o se envió o se envió con el nombre de noa.asaf71 171 arroba gmail.com y dice adicionalmente a ello que este correo electrónico está ligado a un perfil de linkedin es justamente noa asaf abedel baqui y algo adicional hemos encontrado una evidencia vamos a seguir buscando tengo acá otro correo electrónico que dice Montreal y algo por el estilo que también está dentro de gmail vamos a ver otro correo electrónico que dice ades93 arroba gmail.com vamos a ver otro correo electrónico y así sucesivamente es decir que estoy buscando evidencias dentro de la captura de la memoria RAM por ejemplo vamos a ver si posiblemente encuentro alguna clave de acceso voy a buscar claves de acceso nuevamente secundario del mouse fine voy a buscar una clave de acceso con algún tipo de palabra que normalmente sea común dentro de una programación o dentro de lo que normalmente nosotros conocemos informáticamente reconocemos que una clave de acceso no dice clave de acceso normalmente siempre se encuentra por el nombre de password vamos a buscar encontré simplemente una palabra que dice password pero no dice absolutamente nada aquí me indica que se ha generado una entrada denominada generar password o generar password ok vamos a ver aquí me indica que se ha ingresado a un x portal a un servicio un token ¿sí? de autentificación y ha pedido un login es decir el nombre de usuario como también el password ¿sí? entonces yo puedo seguir analizando durante todo en este momento en este texto capturado y puedo determinar a dónde se ingresó o qué es lo que está haciendo ¿sí? vamos a seguir buscando nuevamente acá nos está pidiendo un username con el respectivo password ok y así sucesivamente ok es decir que dentro de la memoria RAM como los indicó anteriormente no solamente tenemos la posibilidad de aligerar la velocidad del equipo sino que aquí se almacena toda la información que vamos nosotros emitiendo capturando digitando durante todo el momento que el equipo se encuentra funcionando lo mismo sucede con la memoria RAM de los dispositivos móviles ahí se almacena toda la información de lo que nosotros vamos digitando tipeando ingresando y todo ese tipo de situaciones por tanto todo el análisis forense que se puede realizar en entornos tecnológicos que funcionen con sistemas operativos por ende funciona con una memoria RAM o una memoria ROM es una evidencia totalmente importante para que podamos reconstruir los hechos y por ende entregar información para que el juez pueda dictaminar si existe culpabilidad o no existe culpabilidad recordemos la mayor alta volatilidad son estos cuatro archivos los más importantes que se generan en el computador posteriormente a ello también tenemos otro archivo que es muy importante que es la captura de todos los paquetes de red para poder determinar si existen puertas abiertas o puertos en este caso que también se encuentran abiertos y a la espera o a la escucha de cualquier tipo de comunicación del interior o del exterior por cuestiones de tiempo no podríamos de pronto analizar más cuestiones pero es lo que normalmente solemos realizar dentro de la investigación informática por eso a través de enlaces de FTK podemos analizar ciertos archivos podemos nosotros encontrar cierta información simplemente analizando qué es lo que estamos buscando si es algún hackeo entonces deberíamos analizar puertos correos electrónicos si es un virus deberíamos analizar y buscar de pronto nombres o variantes de virus de razon o cualquier tipo de dato que sea importante previo a lo que estamos nosotros investigando ¿sí? ¿alguna consulta alguna pregunta por favor? bien acá tenemos una pregunta de Jorge Morales dice ¿y cómo se detecta una intrusión? para la intrusión nosotros debemos considerar no solamente el archivo de la memoria rante es lo más importante sino también los paquetes de red dentro de la intrusión debemos primero analizar todos aquellos puertos que se encuentren abiertos todas aquellas colectividades que se están generando a través del puerto de red de nuestro equipo o de los equipos como también para este tipo de intrusión deberíamos analizar los correos electrónicos normalmente en una intrusión por lo general siempre es a través de los correos electrónicos nos envían algún tipo de archivo algún tipo de link que este al momento de dar doble clic o un clic automáticamente nos lleva a algún otro tipo de servicio y en algún momento incluso nos pide instalar ciertos aplicativos que sin querer nosotros lo hacemos entonces todos estos tipos de evidencias o todos estos indicios son bien importantes pero vuelvo a ratificar para algún tipo de intrusión lo que nosotros tendríamos que analizar es los paquetes de red y conjuntamente el archivo de captura de la memoria ¿dónde podemos encontrar la documentación de la metadata? bueno la documentación en sí no existe es la expertisa que nosotros tenemos para poder analizar la metadata que es todo lo que está acá lo que podemos observar en este preciso momento en pantalla y en relación a los indicios que nosotros tenemos es decir a la pre-investigación determinar o buscar cuáles son aquellos puntos que nos van a servir dentro del informe final que nosotros vamos a entregar perfecto perfecto por cuestiones de tiempo nuevamente no vamos a poder avanzar más espero que estos datos vistos del día de hoy sean de valiosa información para ustedes de mucho interés y recordarles que la parte de la informática forense es una área no tan nueva pero sí una de las que actualmente se están tornando en las más importantes en las más primordiales porque los delitos informáticos están creciendo y los delitos físicos que anteriormente se cometían como por ejemplo asaltos robos a mano armada y todo ese tipo de cuestiones se los está dejando en un segundo plano entonces la informática forense se está considerando como una como una de las áreas de mayor relevancia para poder investigar y dar con los posibles delincuentes informáticos y posteriormente procesarlos y dejarlos a buen regalo muchas gracias espero que nuevamente haya sido de su interés esta pequeña charla que hemos tenido el diálogo muy amable ingeniero a usted muchísimas gracias por compartir sus conocimientos hacia nuestros estudiantes y el público en general muy interesante ingeniero hemos estado atentos a la disertación nuevamente muchísimas gracias le haremos llegar ingeniero su documentación respectiva por el aporte que ha realizado en la institución y quedamos muy agradecidos nuevamente estamos en coordinación ingeniero y una vez más agradecerle por el tema que ha disertado muchísimas gracias ingeniero a ustedes muchas gracias un excelente resto de la jornada gracias ingeniero